La última hipótesis, que para mí es la más creíble, es la de Kate y Gary como responsables de la muerte de su propia hija. Y como siempre, en estos casos, como últimos sospechosos, se encuentran los padres. Pudo haber sido los padres. Que usaron antes en los hijos y que en el caso de Marilyn se excedieron y terminó siendo fatal. El 18 de diciembre de 2015, Netflix estrenó una serie documental que movió a millones de personas a pedir la liberación de Stephen Avery. Esta serie se llamaba Making a Murderer. El documental narraba la incorrecta encarcelación de Stephen Avery por el asesinato de la fotógrafa Teresa Halbach en octubre de 2005. Yo vi la serie y realmente está muy bien hecha. Y sigo pensando que él es inocente, pero hay cosas dentro de este caso que me hacen pensar que no tenemos que creer en todo lo que vemos. Según datos oficiales de la causa, hay detalles que nunca salieron en la serie y que probablemente podrían cambiar la posición del público. Uno de los puntos era que Stephen tuvo una denuncia de haber matado a su gato cuando era menor de edad. Los fanáticos de la criminalística sabemos que ese es un comportamiento muy común entre potenciales asesinos seriales. Otros detalles se encuentran en la investigación, como evidencias descubiertas en la fogata donde Stephen habría quemado los restos de Teresa Halbach. Y también declaraciones del mismo Avery dentro de la prisión donde habría recomendado a otro prisionero que la mejor manera de eliminar evidencias era con el fuego. Además de ADN de Stephen descubierto dentro de las pertenencias de Teresa Halbach. ¿Por qué el documental no muestra todas estas cosas? Porque estos documentales o son financiados o aprobados por una de las partes. En este caso, por el equipo de defensa de Stephen Avery. Además, en diciembre de 2018, un ex policía que tuvo participación en el caso y que también apareció en la serie, realizó una denuncia judicial a Netflix por calumnias e injurias. Según Andrew Colborne, la serie manipuló los videos del juicio para hacer parecer de que él habría implantado evidencias falsas y lo cual no era cierto. Y ojo, eso no quiere decir que no crea que él es inocente. El documental además demuestra un montón de otras cosas, de inconsistencias por parte de la policía que hace notar que Stephen Avery probablemente no es culpable de este asesinato. Pero igual, yo sigo pensando que un documental debería de ser objetivo y mostrar completamente todas las evidencias para que luego el público pueda sacar sus propias conclusiones. Es muy fácil obviar algunos detalles y hacer que la balanza tenga más peso en un lado que en el otro. Y así como este documental presentado en una plataforma enorme, está el de Michael Jackson, lanzado hace muy poco tiempo, donde juega con las emociones del espectador y hace ver como si fuera que Michael Jackson realmente era un pedófilo. Siendo que hay evidencias que demuestran que Wade Robson, quien es una de las víctimas retratadas en el documental, tiene un interés económico y además de un historial de fracasos, los cuales culpa a Michael Jackson, ya que según él, MJ era su mentor. Esto no quiere decir que no sea cierto, pero siempre hay una posición más fuerte dependiendo de quién esté detrás del documental. ¿Y por qué estoy hablando de estos casos? Primero porque son documentales muy importantes apoyados por plataformas gigantes como HBO en el caso de Michael Jackson y Netflix en el caso de Making a Murderer. No me sale tanto la palabra murderer. Y segundo porque vi todo el documental de Madeleine McCann en Netflix y no estoy muy seguro de creer todo lo que exponen. Aclaro que esta es una opinión, no quiero ser demandado por dar mi punto de vista, pero voy a tratar de explicar por qué creo todo esto. Es más, tengo acá, agarro, tengo las anotaciones que hice. Son cuatro hojas en total, en las dos caras, porque mientras que veía el documental quería anotar cada detalle, quería ver si habían cosas nuevas, cosas que no sabía. También detalles que nunca mencionaron, al igual que en la serie Making a Murderer y de eso se va a tratar este video de hoy. Antes de empezar te invito a que te suscribas a este canal que es todo de misterio, criminalística, aprieta la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo. Y seguime en todas mis redes sociales, especialmente en Instagram y Twitter que es donde tengo mayor contacto con mis seguidores. Y también por si alguna razón tienes ganas de ver el nuevo documental de Netflix sobre el caso Madeleine McCann, dale stop a este video. No veas más porque voy a estar diciendo un montón de cosas que todavía no habían salido a la luz y solo se detallaron en este documental. Y si es que no sabes sobre este caso y querés enterarte un poco más sin ver el documental, te dejo acá arriba el resumen que yo hice sobre este caso hace unos meses atrás. Y solo dura 35 minutos en comparación con los 8 episodios de Netflix que duran una hora cada uno. A ver cómo empezamos. Vi los 8 episodios, una hora cada uno, como dije, los vi en un lapso de dos días. Como yo había hecho un resumen de este caso quería comparar qué tan realista fue lo que yo investigué. Y en los primeros 3 episodios encontré casi toda la información que yo había mencionado. Pero luego la serie va cambiando de dirección. Primero parece como si van a darnos mayor información de la culpabilidad de los padres. Que justamente mi video trataba de por qué yo creo que los padres son culpables. Y yo pensaba en ese momento cuando estaba viendo los primeros 3 capítulos de que por fin sí, Netflix va dando más información y vamos a enterarnos de todo lo que realmente pasó. Hasta que llegué al episodio 4. Se convierte en una defensa permanente a favor de los padres. Y ahí fue cuando empecé a prestar mucha atención a todos los detalles. Y como dije me puse a anotar todo lo que encontraba que era nuevo o que no conocía. Y también anoté cosas que fueron demostradas pero ellos nunca mencionaron en este documental, en esta serie. También traté de averiguar quién financió esta producción y no pude encontrar. Pero en mi opinión, esta es mi opinión. Este fue un esfuerzo por parte de la gente que trabaja con la familia McCann. Y voy a dar mi explicación de por qué creo esto. Para entender este video tenemos que centrar las ideas del caso y de la serie. Tenemos que enfocarnos en Haciendo este análisis, van a ver por qué creo que este documental es un trabajo interno. Por parte de los expertos que trabajan con la familia McCann. No es simplemente porque quiero estar en contra de la familia y quiero seguir creyendo. Realmente si me equivoco en alguna de las investigaciones lo más coherente que yo pueda hacer es pedir perdón. Y decir cómo fueron las cosas en verdad. Pero como vi incoherencias en este documental me es importante hacer este video. Y realmente fueron muy inteligentes. Yo salí más confundido que antes. Y no voy a negar de que después de ver toda la serie me quedé con la duda de que si realmente los padres tienen algo que ver con esto. Posiblemente no. Pero está bueno que sigamos debatiendo sobre este caso. Para que cada uno saque sus propias conclusiones al final. Pero vamos por parte. Lo primero. Los perros olfateadores. Eddie el perro que olfateaba cadáveres. Y Kila que olfateaba la sangre. ¿Se acuerdan que en el caso cuando los perros fueron llevados al apartamento A5 de los Macan? Ellos alertaron olor a cadáver y sangre en varias locaciones. Una fue en el armario que se encuentra dentro de la habitación de los padres. En este apartamento en el Ocean Club. También detrás de un sillón en la sala. En el muñeco Cattle Cat que Madeleine siempre tenía consigo. En el vehículo que fue rentado días después de la desaparición. Y también en la villa donde los padres se mudaron cuando Madeleine ya había desaparecido. O sea que después de que estaban haciendo la investigación en el apartamento A5. A ellos les mudaron en una villa. Y ahí también los perros olfatearon sangre y cadáver. Pero vamos a desglosar cada parte según el documental. Y también según mi opinión. Ustedes me dicen en los comentarios que opinan sobre este documental. Y también sobre mis opiniones. Aquí hay un punto clave que yo no sabía antes. Cuando yo estaba haciendo la investigación. Los investigadores portugueses no confiaban en los perros olfateadores. Entonces hicieron una prueba. A mí me pareció muy interesante. Pusieron 12 telas en una habitación. Y en una de las telas colocaron una gotita de sangre. Esa tela donde estaba la gotita de sangre. Lavaron tres veces. Y pusieron a Kila. Que es la perra que olfatea la sangre. Si podía encontrar el olor. Y efectivamente Kila fue directamente a la tela que tenía la gota de sangre. Además indicó el punto exacto donde habían colocado la gota de sangre. Eso de por sí ya es increíble. Otra cosa que hicieron fue colocar los vehículos de todos los sospechosos en ese momento en un estacionamiento. Estaba el vehículo rentado de los padres. El que rentaron después de que Madeleine haya desaparecido. El de Robert Murat. Que si se acuerdan. Él era el hombre que vivía cerca del complejo Ocean Club. Donde desapareció Madeleine McCann. Y que había ayudado a la familia con las traducciones. Y terminó siendo un arguido o sospechoso. Y también estaban otros sospechosos. Los vehículos de otros sospechosos. Entonces pusieron al perro Eddie para que olfateara. Y sin saber cuál era el auto de los McCann. Fue directamente a oler la puerta del conductor. Y empezó a ladrar. Acuérdense que cuando Eddie ladraba significaba que él identificó, alertó del olor a cadáveres. Y esto fue en el vehículo de los McCann. En el documental dieron estos datos. Pero dieron a entender de que los perros podrían haberse confundido. Por lo menos eso es lo que yo entendía al ver este documental. Lo que a mí me parece muy raro. Y se basaron completamente en las evidencias de ADN. Porque lo que los investigadores hicieron fue analizar pelo, suciedad. Era todo lo que encontraron en esas locaciones, en esos lugares que los perros alertaron. Y la serie dice que el primer test realizado, que fue analizado en Inglaterra. Y luego enviado a Portugal. Decía que había una probabilidad del 80% de que los rastros de ADN de Madeleine McCann. Pero como fueron tests preliminares. Todavía no eran los oficiales. Era difícil definir con exactitud. Y se iban a seguir haciendo las pruebas. Pero lo que los investigadores portugueses hicieron, según la serie, fue filtrar esta información a los medios. Y ahí fue cuando empezó a condenarse públicamente a los McCann. Lo cual, para mí, en mi opinión, está muy mal. Está mal filtrar información. Y más aún si es preliminar. Todavía no es la información oficial. Y luego el test oficial había dado que había menos de un 50% de probabilidad de que sea de Madeleine. Lo cual hace que el test quede inconcluso y no es una prueba suficiente para condenar a alguien. Ahora, lo que la serie no pudo explicar es qué olieron los perros. ¿Por qué los perros olieron y alertaron en esos lugares? Yo me esperaba que den pruebas de por qué no hay que creerle a los perros. Pero no hubo nada. No pudieron demostrar en esta serie de que los perros no sean confiables. Lo que sí se entiende, y yo entendí más después de ver esto, es que porque los perros hayan alertado sobre olores específicos, esas no son pruebas para condenar. Los perros lo que hacen es guiar a los investigadores para analizar mejor esas locaciones. Pero igual, el documental no demostró nada. Ni pudo desmentir el trabajo de Eddie y de Kila. En este momento, por lo menos yo ya me di cuenta hacia dónde iba la serie. Y vamos a suponer que los perros se equivocaron. Vamos a perdonar a esta serie. Porque probablemente más adelante nos den pruebas de por qué los McCann son inocentes. Vamos a suponer. Este es el segundo punto, el comportamiento de los padres. Y es uno de los principales en el documental. Porque ellos justificaban todo hasta que hayan dejado solo a los niños en la habitación. Según comentarios de varias personas que fueron entrevistadas en la serie, los británicos tienen la costumbre de dejar solos a sus hijos. Lo que yo me di cuenta con este documental es que tratan tanto de justificar las inconsistencias más conocidas del caso, pero en mi opinión no terminan dando una explicación coherente de por qué hicieron esto o aquello. Vamos a suponer que es una costumbre. Que normalmente los británicos dejan a sus hijos solos por horas. Puede que sea real. Pero ¿por qué no contrataron el servicio de niñera? Si este audiovisual habla sobre esto, se hace esta pregunta, pero nunca la responden. Es como que sí, tuvieron la posibilidad de contratar a una niñera, pero no lo hicieron y ya está. Y no se toca más el tema. Aquí hay otro punto importante que involucra a una periodista famosa de Portugal que se llama Felicia Cabrita. Ella se metió al caso unas tres semanas después de la desaparición y se dio cuenta que la investigación estaba centrada en el secuestro, pero no estaba centrada en los padres. Muchos saben que hay más probabilidad en general cuando pasa algo a un niño de que sean responsables los padres o personas muy cercanas y no tanto personas alejadas a la familia o que no conozcan a la familia. Lo que ella hizo fue leer las declaraciones de los Macan y empezar a ver inconsistencias. Una de las más grandes fue cuando ella fue hasta el Tapas Bar y notó que era imposible ver el apartamento A5 desde donde estaban sentados los Macan y sus amigos. Cuando ella hizo un informe periodístico sobre estas inconsistencias, los investigadores empezaron a tomar a los Macan como sospechosos. De nuevo, durante la serie, Felicia ya no aparece dando declaraciones. Es como que, ok, Felicia decía esto y después desaparece. Y nunca explican estas inconsistencias que Felicia demostró en este documental. La serie en sí se centra en mostrar el dolor de la familia y cómo fueron injustamente criticados por los medios y el público. Pero en mi opinión, la mejor manera de refutar todo esto es explicando por qué lo hicieron de tal manera, por qué ellos tuvieron ese comportamiento. Eso es algo que esta serie carece. Es como que se enfocaron en lo emocional para que la audiencia le dé lástima, pero no demuestran casi nada. Demuestran algunas cosas, pero casi nada. Además, se enfocan en todo lo que hizo mal la policía. Les juro que parece un video respuesta a todo lo que Amaral publicó sobre el caso. Y vamos a entrar a ese punto en breve. Sigamos con el comportamiento de los padres. Obviamente que no hay un manual de cómo uno tiene que reaccionar ante desgracias. Todos reaccionamos de maneras diferentes, pero los investigadores suelen tener data de comportamientos ante situaciones. Entre las 40 preguntas que Kate no quiso responder estaban las siguientes. ¿Se acuerdan que Kate se le hizo una entrevista, la segunda entrevista que se le había hecho sobre el caso, y no quiso responder ninguna? Algunas de estas preguntas eran ¿Por qué fue hasta el restaurante a pedir ayuda y no gritó desde el balcón? Aquí entra esta inconsistencia de Gary y de Kate. Porque ellos decían que el restaurante estaba muy cerca del apartamento. Era como que ellos se sentían que estaban cenando en el patio. Si realmente era muy cerca. ¿Por qué Kate no salió al balcón y gritó porque estaba nada más ahí al restaurante? Esta fue una de las preguntas que ella no quiso responder. La otra pregunta, ¿Por qué los mellizos no se despertaron durante toda la noche? Y esto vamos a hablar enseguida. ¿Por qué cree usted que los perros olieron sangre y cadáveres en el auto? ¿Qué rentó un mes después de la desaparición? Esta fue otra pregunta que no quiso responder. Y así, fueron en total 40. Kate se negó a contestar. Y aclaro que estas preguntas no aparecieron en el documental. Se mencionó de que ella no quiso responder, pero no es que hablaron de cada pregunta que para mí era tan importante que toquen. En este momento, en el documental, es cuando yo empiezo a ver que la serie va omitiendo cosas súper importantes para el caso. Además de no responder correctamente a las mayores hipótesis que existen. Hay datos claves que no se mencionan que hace que la gente crea que ellos son culpables y no entiendo por qué. En 8 capítulos de una hora cada uno podrían hacer un capítulo solo sobre las hipótesis. Algunas respondieron, pero muchas de las que mucha gente habla ni se molestaron en responder. Y por último, para cerrar toda esta parte de comportamiento, está la línea de tiempo de los involucrados. En las primeras declaraciones, a la policía los McCann y sus amigos habían dado una explicación que luego cambió. En su segunda declaración, Gary inicialmente había dicho que entró por la puerta principal. Y en la segunda declaración mencionó que entró por la puerta del costado que da la calle. Y así, en las declaraciones hay inconsistencias durante toda la investigación. Ahora vamos a las drogas que consumieron supuestamente los menores. Esto es simple. Todos los testigos describieron que los mellizos no se despertaron durante toda la noche. Había mucha gente en el apartamento. Kate gritaba y lloraba. Otras personas estaban caminando, moviendo cosas. Pero los niños nunca se despertaron. Y aunque la serie menciona esto, es como que no le da mucha importancia. Pasa rápido, ok, ya está. Pasamos y van a otro tema. Como tampoco desmienten este hecho, tampoco prueban por qué no es cierto que los McCann suministraron drogas. Teniendo esta teoría y el hecho de que los mellizos nunca se levantaron. Solo aparecen algunas entrevistas a los padres donde dicen que es una locura que la gente piense esto. ¿Cómo los mellizos no se despertaron? ¿Acaso este dato no es sumamente importante en el caso? Al parecer para Netflix no. Ahora vamos al cuarto punto. El trabajo policial y los investigadores. En este punto creo que le doy la razón. A la serie. La policía hizo un pésimo trabajo. No aseguró el lugar del crimen. Filtraron información a la prensa. Siendo que por ley eso no está permitido en Portugal. Mucho de lo que se filtró todavía no estaba confirmado. Era como que la policía realmente quería que la gente crea que los McCann eran culpables. También dicho sea de paso, el documental es permanentemente un ataque en contra de Amaral. Quien fue el investigador principal. Y que luego lanzó un libro y también un documental. Y lo que me llamó mucho la atención es que de entre todos los entrevistados en esta serie. Solo dos estaban en contra de los McCann. No me acuerdo si había más. Pero creo que eran solo dos. Que fueron la periodista Felicia Cabrita. Que nunca más aparece en la serie. Cuenta su versión y desaparece. Y Amaral. Luego todos los otros que empezaron. Porque la cena empieza como si fuera que son culpables los padres. Y de repente toda la gente que va diciendo que sí son culpables. En el cuarto episodio empiezan a cambiar de opinión. Y todos se ponen a favor de los padres. Completamente todos los entrevistados. Menos Amaral. Y Felicia que nunca más aparece. A mí me dio la sensación de que es una producción donde se le quiere aislar en opinión a Amaral. Y funciona muy bien. Porque él decía algo y después dos o tres invitados desmentían lo que decía. En un momento inclusive otra periodista que también estaba invitada. Trata de mentiroso a Amaral. ¿Por qué no pusieron a más personas que creen que ellos son culpables durante toda la serie? Y más adelante vamos a hablar de todo lo que esta serie omitió. No mencionó. Y que para mí era muy importante. En un momento se meten al caso Johanna Cipriano. Si se acuerdan y vieron mi video de Madeleine McCann yo también mencioné esta historia. Básicamente mencionaron que la madre de Johanna. Quien había confesado el asesinato de su hija. Y quien su hermano también estaba involucrado. Había mostrado fotos donde habían rastros de tortura. Supuestamente por parte de la policía. Y según este documental. Se da a entender de que Johanna en realidad fue vendida a otra familia. Y que Amaral simplemente quería resolver el caso. Culpando a la madre y al tío. Y ahí es cuando la audiencia empieza a ver la cara oculta de Amaral según esta serie. Y todo esto que mencioné nos hace entrar al quinto punto. Los medios de Portugal. Según la serie los medios de Portugal tienen un privilegio que no se tiene en otros países del mundo. Supuestamente demandar a un medio es casi imposible en ese país. Y los castigos son muy bajos. Pero hice una simple búsqueda en Google y no encontré nada que confirme esto que la serie confirma. Es más, en las leyes portuguesas. En los artículos 38 al 41 se muestran las mismas libertades y limitaciones que en cualquier país democrático. Pero como no encontré información más que lo que dicen en la serie. No puedo ni confirmar ni desmentir esto. Obviamente que los medios portugueses hayan publicado tantas noticias solo para vender periódicos. Sin asegurarse de que sea verdad es asqueroso en mi opinión. Y obviamente esto ayudó a propagarse un montón de hipótesis que capaz no eran ciertas. Hasta qué punto un medio es responsable de realmente informar con la verdad. Y en la serie este punto es clave. Porque es cierto. Mucho de lo que la gente cree hasta ahora es mentira. Está bien dudar pero en quienes confiamos si es que hasta los medios nos mienten. Y yo les doy toda la razón en esta parte. Yo creo que este punto es el que a mí me hizo dudar actualmente si es que los padres son o no culpables. Aunque siga teniendo mil preguntas sin respuestas ante muchas situaciones de este caso. Esta parte de los medios fue injusta para la familia. Y entiendo que repercutió negativamente en la opinión pública. Lo mismo pasó con el caso John Benet Ramsey. Donde los titulares estaban hechos solo para vender más periódicos. Y no para contar toda la verdad. Y todo esto termina siendo peligroso. Por eso en este video no voy a asegurar de que todo esto sea una mentira. Sino que me cuestiono el por qué omitieron un montón de cosas. Que la policía haya actuado mal y los medios portugueses hayan mentido en muchas ocasiones para mí ya es razón suficiente como para no especular en la veracidad de la hipótesis de que ellos son culpables. Vamos a este punto. Las teorías, las hipótesis más realistas en este caso. A medida que la serie va avanzando yo estaba cada vez más convencido de que ellos eran inocentes. De que los padres no eran culpables. Realmente hicieron un muy buen trabajo. Hasta que empezaron a barajar las hipótesis. Muchas hipótesis que tiene el caso. Y ahí creo yo que ellos se equivocaron. ¿Por qué ustedes piensan que el caso de Stephen Avery hizo que muchos piensen que él era inocente? Fue casi unánime de que todos piensen de que Stephen Avery fue inocente. Porque en esa serie ellos se enfocaban en una sola idea. Que fue la implantación de pruebas falsas. No daban otra teoría. Era directamente eso. Y todos los capítulos daban a entender lo mismo. La serie de Madeleine McCann dio tantas hipótesis posibles. Algunas inclusive ya desmentidas. Que hacen pensar que estaban desesperados por hacerle creer a la gente que los padres no son los culpables. Miren todo lo que hay sobre la mesa no pueden ser los padres. Hablaron de abusadores en la zona. Sobre avistamientos en otros países. Sobre que había también una señora. En un momento mencionaron que había una señora en Barcelona. Que había preguntado por equivocación a un ciudadano inglés que estaba de vacaciones. Y la señora les preguntó dónde está su hija nueva. Y esto ocurrió en la misma noche de la desaparición de Madeleine. Hablaron de una red de sospechosos que pedían donaciones en Praia Dalus. Y que al preguntarles para dónde iban las donaciones. Ellos no sabían ni dónde quedaba el orfanato. Hablaron de un hombre que vivía en Portugal. Y que se parecía al retrato dibujado de la policía. Y que se descubrió que al final era inocente. También hablaron de Robert Murat. Como sospechoso también de otra persona que trabajó con Robert Murat. Que era un ruso que arreglaba computadoras. Les digo, dieron tantas hipótesis sin resolver. Pero nada. Ni siquiera mencionaron cuál sería la más realista. Y eso me parece contraproducente. Si la serie se enfocaba en una sola idea. Creo yo que el público iba a quedar mucho más satisfecho. Y realmente sacarse de la cabeza de que los Macan no son culpables. Me pareció como un esfuerzo desesperado por parte de la serie. Y vamos a los dos últimos puntos. Lo que me gustó y lo que no me gustó de esta serie. Me gustó obviamente la calidad visual. Obviamente es una producción enorme. Y tiene una calidad envidiable. Me gustó como enfocaron las entrevistas. O sea, la serie se basa en entrevistas. Todas las entrevistas. No hay un locutor. No hay un conductor. Eso me pareció bastante interesante. También creo que hicieron un muy buen trabajo de meter una duda. Aunque yo creo que no fue suficiente. Yo por lo menos ahora dudo de que los Macan sean culpables. Y creo que este era el fin de esta serie. De saber de que hay una responsabilidad de todos nosotros de emitir opiniones. Y que realmente puede lastimar a los involucrados. Imagínense que no sea cierto de que ellos son culpables. Esta familia sufrió ya demasiado con la pérdida de una hija. Y además reciben acoso de medios y en internet. Por este lado inclusive me siento un poco responsable por el video anterior que hice. Porque es un video donde yo opino de por qué ellos son culpables. Y en verdad nadie sabe. Pero al mismo tiempo también creo que no está mal dudar. Tenemos todo el derecho de ver las pruebas y sacar nuestras propias conclusiones. Lo que no me gustó. No me gustó que hayan omitido muchas cosas. En el documental, y ustedes me dicen si me equivoco. Pero creo que nunca mencionaron que Kate lavó el peluche de Madeleine. Mencionaron que se había descubierto a través de los perros que había el olor a cadáver. Pero nunca en ningún momento mencionaron que ella lavó eso. Y eso para mí era tan importante. Y además está comprobado por la investigación. Tampoco mencionaron a Freud. Que fue un pedófilo millonario que vivía en Praia Dalus. Y que hizo una cena con los Macan meses después de la desaparición. Y es más me acuerdo cuando estaba viendo la serie. Yo estaba esperando a Kate. ¿Cuándo van a hablar sobre Freud? Quiero saber cuál es la relación que tienen. Y nos mencionaron. Termina la serie sin mencionar a Freud. Es más mi hipótesis final en el video que yo hice sobre este caso. Involucra a Freud. Tampoco abarcaron en detalle las preguntas que Kate no quiso responder. Fue como que todo lo más relevante empezaron a omitir en esta serie. Probablemente porque no tenían manera de explicar. Tampoco explicaron por qué no hay que creer en los perros. En un momento de la serie se lo ve a Gary leyendo cartas que reciben a la casa. Y una de las cartas contenía un mensaje muy agresivo. Reclamándoles por haber pagado la hipoteca de la casa con las donaciones que recibían. Aunque mencionaron esto en esa parte. Cuando Gary estaba leyendo esa carta. No dieron ninguna explicación. Simplemente lo tomaron como si fuera que fue un hate. Que la familia suele recibir todo el tiempo. Y tampoco me gusta que no sepamos quién financió esta producción. Porque al parecer. En mi opinión. Y esta fue la sensación que me dejó. Es que este fue un esfuerzo por parte del equipo de PR de los Macan. No voy a asegurar nada. Pero es lo que a mí me parece. Esa sensación me dejó al ver toda la serie. Ahora en Twitter estuve debatiendo con mucha gente que ya había visto el documental. Y me dijeron para mí que es creíble. Porque la familia Macan no quiso participar. Y yo también creo que esa fue una estrategia. Primero porque normalmente en un documental. Cuando quieren que participe una de las partes. Y ellos no quieren. Suelen avisar y mencionar. Nos comunicamos con tal persona. Pero no nos respondieron. O no quisieron formar parte del documental. Pude que me equivoque. Que no vi. Creo que no vi. Además. ¿Qué mejor estrategia sería? Que la familia esté en contra del audiovisual. Para darle mayor credibilidad. Acuérdense que los Macan. Tienen a las personas más expertas. En diferentes rubros. Como en marketing. Y también como en relaciones públicas. Y por último. No participaron ellos mismos. Los padres. Gary y Kate. Pero casi todas las personas que trabajaron. Y trabajan con ellos. Aparecen en esta serie. ¿Ustedes piensan que estas personas no tienen contratos de confidencialidad? Sí o sí tuvieron que tener la aprobación de los Macan para poder aparecer en esta serie. Ellos saben que es mejor que otras personas hablen bien de ellos a que ellos mismos lo hagan. A la gente no le gusta el egocentrismo y tampoco le gusta a las personas que tratan de defenderse de acusaciones. Eso se ve siempre en las redes sociales. ¿Recomiendo el documental? Si sos fanático de este caso y querés enterarte más y ver esta perspectiva que es bastante interesante. Que te abra un poco más la mente. Que no asegures que los Macan son culpables. Yo creo que sí te recomiendo que veas. Porque yo creo que se ve el mal manejo de la policía y de los medios. Da a entender de que hubo muchas injusticias en contra de la familia. Pero también te recomiendo que no te quedes con esto. Pregúntate muchas más cosas. No creas en un documental porque es lindo. Dedícate a investigar. Y vas a encontrar igual que hay muchas inconsistencias en este caso. Y que para mí eso hace por lo menos en mi opinión de que sigan siendo sospechosos. Lo único que me dejó este documental como mensaje es que probablemente nunca vamos a saber qué pasó. Creo yo después de ver este documental que este caso ya no tiene solución. Lo único que me dejó este documental como mensaje es que probablemente no tiene solución.